hola mi gente linda aquí vengo nuevamente con un vídeo más gracias a todos los que ya tengo y si no estás en esta tu casita de conociendo el sabor michoacano suscríbete que es gratis activa bien la campanita para que cada que yo subo un vídeo youtube les notifique y no se les olvide ese dedito acuérdense que ese dedito nos hace mucha falta a todos para llegar muy lejos gracias se les agradece por todo su apoyo un saludo ¡Gracias!